Hace un par de días grabé un vídeo explicando qué eran las billeteras para las criptomonedas, qué tipos de billeteras habían y sus pros y sus contras según su utilidad. Si aún no has visto este vídeo te lo dejo acá arribita para que vayas y lo veas y entiendas qué tipos de billeteras existen para poder almacenar tus criptomonedas y utilizar la que más te convenga. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Pablo y hoy quiero explicarles cómo crear una billetera caliente, que es decir las que son de navegador, para la red de Solana. Esta billetera es la Phantom. ¿Por qué decidí traer la billetera Phantom el día de hoy? Bueno, porque Solana es una de las monedas que más está creciendo en el ecosistema cripto por su alta escalabilidad y facilidad de uso. Aparte de eso, es una billetera que permite almacenar NFTs. ¿Y para qué quiero yo almacenar los NFTs? Pues porque próximamente se viene el sorteo del NFT cuando lleguemos a los 500 suscriptores. Este NFT precisamente está en la red de Solana y va a ser indispensable que tengas una billetera de la red Solana para poder almacenarlo si es que eres el afortunado ganador. Primero que todo, vamos a ir acá a la pantalla y vamos a abrir las extensiones, que son este símbolo como de un rompecabezas, y vamos a darle Gestionar extensiones. Una vez estemos en la página de Gestionar extensiones, vamos a darle aquí en los tres puntos, bueno, las tres rayitas, y vamos a abrir Chrome Web Store. Una vez estamos acá, buscamos Phantom, solito, y es este fantasmita morado con blanco, miramos que sea una aplicación certificada y que sea de phantom.app. Cualquier otra aplicación que te aparezca diferente a esta, no la vayas a descargar ni vayas a crear ahí porque puedes correr el riesgo de que te roben toda tu información. Le damos clic acá y le damos Añadir a Chrome. Añadir extensión. Esperamos unos segundos a que descargue. Y ya está. Ella misma nos va a abrir la pantalla principal y se nos va a agregar la extensión acá arribita donde están todas las extensiones del navegador de Chrome. Una vez estamos en esta pantalla, pues nos aparecen dos opciones. La primera sería crear una billetera nueva, que es la que vamos a explorar hoy. La segunda es, ya tengo una billetera. ¿Para qué sirve esta opción de ya tengo una billetera? Si por decir algo tú tienes tu billetera Phantom creada previamente y la tenías en otro ordenador, en otro portátil, y digamos que lo cambiaste, o sencillamente quieres abrir tu billetera en otro equipo, pues lo que tendrás que hacer es traer tu frase semilla y empezar a digitarla una por uno en orden en cada uno de los campos. Y después le vas a dar en Importar billetera. ¿Pero qué es eso de la frase semilla? ¿Qué es una frase semilla si no tengo esa frase semilla? Eso es lo que vamos a ver al darle en Crear nueva billetera. Quiero hacer una aclaración y es que las frases semillas que me van a salir en esta billetera son netamente educativas. Es decir, esta billetera no la voy a usar, no la voy a vender, no voy a hacer nada con ella. Simplemente va a ser una billetera que voy a crear con fines educativos para este video puntual y nunca jamás la voy a volver a utilizar. Así que no se pongan de graciosos a utilizar esta billetera para ustedes porque pueden que les roben la información porque va a haber mucha gente que vea la frase semilla. Por otro lado, no se vayan a poner a enviar ni criptomonedas ni NFTs por ensayo a esta billetera pues porque las van a perder porque yo no voy a guardar ni siquiera las frases semillas de esta billetera. Simplemente la creo, la utilizamos y por último la desinstalo y nunca más la vuelvo a usar. Entonces mucho cuidado con esto. Cada uno cree su propia billetera y esas frases semillas que ya vamos a ver, guárdenla muy bien. Vamos para allá. Le damos entonces a crear billetera y vamos a poner una contraseña cualquiera. Vamos a poner la que nos sirva pero que sea una contraseña de alta seguridad. Vamos a poner una contraseña aquí al azar. Aceptamos los términos y condiciones y le damos en continuar. Acá nos hace una advertencia de que esta frase es única, que es lo que les estaba diciendo y no habrá forma de recuperarla. Es decir, si ustedes pierden una palabra o todas las palabras de la frase semilla o incluso si olvidan el orden en el que están repartidas estas palabras, pues nadie va a poder recuperarles esta billetera, ni siquiera el equipo de Phantom, porque estas palabras son aleatorias y se crean una única vez y ni siquiera el equipo de Phantom las conoce. Entonces no van a poder hacer nada para recuperarlas si ustedes no la almacenan muy bien. ¿Qué les recomiendo yo? Tomen papel y lápiz y copien una por una en orden para que las almacenen. Pónganle mucho cuidado al orden de las letras, no vayan a intercalar letras y una vez tengan las palabras copiadas, yo les recomiendo que le saquen copia a ese papel y lo guarden en diferentes partes. Incluso si quieren aumentar su nivel de seguridad pueden repartir por palabras en diferentes puntos de la casa o darle una parte a tu mamá, otra parte a tu tía o a tu tío y la otra dejarla en tu casa. No sé, ya cada uno puede mirar cómo incrementar su nivel de seguridad. No te recomiendo almacenar esto dentro de tu ordenador y mucho menos en la nube, pues porque puede ser hackeado y te robarán toda la información. Además, cuando tú ingresas a páginas, quedan almacenadas las cookies que son con las que te pueden hackear esta información. No es que las cookies sean malas, sino que lo que hace es que tú le brindas información a la parte que te está suministrando la página y pues si es una parte maliciosa te podrá robar la información. Eso es un tema más complejo, pero lo que les digo es no guarden sus claves dentro del ordenador. Otra cosa es que no logueen su billetera o no abran sus frases semillas en un dispositivo que no es de ustedes. No lo abran en el de la oficina, no lo abran en el de su tía, no lo abran en un café internet muchísimo menos. Sean muy celosos con esta información. Y por último, el equipo de Phantom nunca, pero absolutamente nunca, les va a pedir que le suministren su frase semilla que porque les bloquearon la cuenta, que porque necesitan verificar su identidad, que porque se ganaron una rifa. Nunca les van a pedir sus frases semillas, o sus palabras semillas, perdón. Entonces, absolutamente nunca vayan a repartir esta información. Tengan mucho cuidado con eso. Habiendo hecho este disclaimer tan grande, entonces llevamos el cursor a este cuadro negro y lo que va a hacer es que nos va a revelar 12 palabras completamente aleatorias que serían nuestra frase semilla. Estas son las palabras que les digo que guarden supremamente bien y este es el orden de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Es decir, la palabra 1 es Art, la segunda es Tonight, la tercera es Tobacco, la sexta es Eagle, la 11 es Grant y la última sería Cancel. Qué pena ser tan redundante, pero de todo se ve. Para fines de este ejemplo, lo que voy a hacer es que voy a tomarle una captura de pantalla para poder hacer el ejemplo fácil, pero no es la idea, no es lo recomendado. Simplemente cojan en papel y lápiz y los van anotando. Una vez copiamos todas las palabras, lo que hacemos es chequear este cuadro donde dice que he guardado mi frase de recuperación y le damos en Continuar. Acá nos aparece, digamos, un acceso rápido si la queremos abrir. Cada uno mirará si le sirve o no le sirve. Y por último, tenemos la confirmación de que nuestra cuenta fue creada. Le damos en Terminar y ya está. Ahora, para poder ingresar a nuestra billetera, lo que vamos a hacer es que vamos acá a extensiones, donde quedó almacenada cuando la descargamos y abrimos Phantom. Como pueden ver, ya estamos loggeados. Esta es nuestra billetera. Es muy importante aclarar que esta sesión así abierta dura más o menos unos 10 minutos. Quiere decir que en unos 10 minutos más o menos se te va a bloquear la cuenta y te tocará ingresar la clave que creaste al principio. La clave aleatoria que creaste al principio. No las frases semillas, no. La clave que creaste al principio. Hagamos el ejemplo. Así es que te va a aparecer cuando se te bloquea la billetera. Entonces, si tú la vas a abrir, digamos, por primera vez en el día, la despliegas y te aparece, ingrese su contraseña. Entonces, tú lo que haces es que copias la contraseña que creaste al inicio, le das desbloquear y se te abre tu billetera. Como no tenemos solanas en esta billetera, pues no nos va a aparecer absolutamente nada. Si le damos acá en depositar, lo que podemos ver es que podemos depositar solanas o cualquier otro token que esté basado en la red de solana. Para el ejemplo, vamos a darle en solana y acá nos aparece la dirección de la billetera nuestra que va a recibir los fondos. Le damos acá en copiar y se nos copia una billetera larga como cualquier otra. Y esto lo llevamos ya sea a Binance, a Coinbase, a KuCoin, a cualquier exchange del que vayamos a depositar hacia la billetera de Phantom. Si quieren que les haga un video de cómo enviar dinero entre un exchange y una billetera caliente, pues déjenmelo saber en los comentarios y se los estaré trayendo próximamente. Creo que es algo bastante interesante porque es algo que utilizan muchos inversores de criptomonedas en este momento. Entonces, si les interesa, déjenmelo saber en los comentarios. Así sea con un simbolito de like. Como el que le vas a dar al video un like y suscribirte al canal. Entonces, deja un simbolito de like en los comentarios del video si quieres que te haga el video explicando cómo enviar dinero. Ahora, si queremos retirar dinero, lo que vamos a hacer es darle en enviar y seleccionamos la moneda en la que tenemos los fondos. Supongamos que tenemos los fondos en solana, seleccionamos solana y ponemos la dirección de destino. De destino, es decir, la que nos genera el exchange o la de un tercero a la que queremos enviarle solana o un NFT, etc. Ponemos el importe que queremos enviar en solanas. Ojo, no son en dólares, no es que vamos a enviarle 150 dólares. No, ahí serían 150 solanas. Tengan mucho cuidado. Y le damos siguiente. Otra funcionalidad que tiene la billetera es la de almacenar NFTs. Por ejemplo, si le damos acá en estos cuatro cuadros nos va a aparecer nuestras colecciones de NFTs. En este caso no tengo ninguna, pero en el caso que ustedes se ganen el NFT del sorteo de los 500 suscriptores, pues me darán su dirección, no su clave secreta, ojo, su dirección, para yo poderles enviar la ballena y la recibirán en esta sección. Ahora, tiene otras funciones ya un poco más avanzadas, como lo son intercambiar monedas. Si quieres de pronto cambiar solana por USDT, por lo que quieras, acá puedes hacer el swap. Aquí puedes ver tu actividad reciente, si has enviado, recibido, cambiado alguna moneda. Y aquí está la configuración, ya más de gusto propio, como el idioma, el libro de direcciones, aplicaciones de confianza, etc. Entonces ya esto lo puede cuadrar cada uno. Básicamente lo que uno utiliza son el símbolo de moneda, que está al inicio, porque es donde están almacenados sus fondos, y los cuatro cuadros para mirar los NFTs. Recuerden entonces que las billeteras calientes son muy prácticas porque te permiten accesar rápidamente a cualquier aplicación o a cualquier intercambio descentralizado donde puedes conectar tu billetera, hacer cambios, hacer algún depósito, lo que sea, y volver a salir de manera tranquila y es completamente descentralizado. ¿Cuáles son los riesgos? Que si vinculas esa billetera con una página fraudulenta o con una aplicación fraudulenta, si firmas un contrato malicioso, pues corres el riesgo de que te hackeen todas tus cosas y te roban absolutamente todo. Por eso tienes que validar muy bien que las páginas en las que estás haciendo login sean las páginas oficiales. Recuerden por favor también dejar su like, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y recuerden también seguirme en Twitter donde subo noticias varias relacionadas al mundo de las inversiones, las criptomonedas, economía en general. Y así vamos a poder estar un poco más cercanos. No siendo más, espero que este video les haya sido de utilidad. Les mando un abrazo y chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!